Donatio López sigue con la estela de resultados positivos de cara a París 2024. El mexicano obtuvo la plata en el Edmonton Athletics Invitational, evento que forma parte del Tour Continental. El sonorense cruzó la meta con tiempo de 1 minuto 45 segundos 14 centésimas, detrás del número uno del mundo el canadiense Marco Arob. Luis Avilés Ferreiro en los 400 metros se ubicó en cuarto lugar con marca de 45.83 segundos. Por su parte, Guillermo Campos en 400 metros con vallas también fue cuarto, con tiempo de 49.78 segundos. En salto de altura Roberto Vilches fue quinto con 2.10 metros.